Desgraciadamente, una noche desafortunada para el León Depredador porque me encontré ante un golpe de suerte de Neón. Fue una lucha de poder a poder, ustedes lo vieron que nos desgastamos. Los vuelos de Neón van mermando físicamente el cuerpo y ante los ataques que hice, pues aguantó, se preparó muy bien, al igual que lo hice yo. Pero al final ese castigo que tiene, ese cuerno, hace que te saque el aire, que se aproveche de algunas dolencias que tengo. Y desafortunadamente ya no pude votar, pero me siento bien con el rendimiento y lo quiero declarar públicamente, decirle al Consejo Mundial y a Neón que espero que den una revancha. Fugidos se metieron en terrenos peligrosos ambos con las más carajotas. Ustedes lo vieron que la pasión que tenemos, el hambre, las ganas de ser luchadores estelaristas, nos hacen que vayamos a por todas. Y nuevamente esta noche le demostré que voy por su cabeza, pero también con muchos arrestos como la semana pasada, pues también me está diciendo que va de tú a tú. Entonces, pues como lo he dicho yo, el León Depredador ha llegado al Consejo Mundial de Lucha Libre a lo que tope contra cualquier rival. Y así es que esta rivalidad puede dar para grandes cosas. ¿Qué tanto pesa la derrota más cuando se meten con la máscara? Es una pregunta interesante porque, como bien lo saben, yo vengo de la escuela olímpica y para un luchador demiéndole una derrota es algo inadmisible. Duele en el corazón, pero sabemos que en el entorno profesional hay que prepararnos porque el día de mañana tenemos otra batalla. Pero lo que sí cala es esto, esto, que se metan con la máscara de León Depredador, pero no pasa nada. León, yo creo que este duelo va para grandes cosas. Independientemente del resultado, Rujido, creo que cumplieron el objetivo, ¿no?, que al final era agradar al público, un público que al final estuvo metido en toda la batalla con cada una de las instituciones. Ustedes lo saben que el público del Consejo Mundial de Lucha Libre es un público conocedor, un público que sabe de la calidad de los luchadores y que uno como gladiador tiene que estar a la altura de lo que se hace en el Rín Sagrado de la Arena México. Esta noche no nos quedamos con nada. Yo creo que esto es una experiencia también para León Depredador, de que los ataques aéreos hay que cuidarlos un poco más y llevar a los gladiadores, a mis contendientes a ras de luna. Esta noche yo espero que tanto el público, como todo el elenco, como todo el departamento del Consejo Mundial, ustedes hayan quedado satisfechos con el rendimiento de esta noche, pero León Depredador no contento con este resultado. Rugido, ¿qué sigue? O sea, ya se había encantado el mano a mano, se les dio el área de programación, se rompieron otra vez las máscaras. ¿Qué sigue después de esta lucha? Pues de aquí yo creo que están haciendo algo muy interesante. Yo creo que los dos tenemos mucha hambre de triunfo, como lo hemos dicho, de estar en planos importantes. Y si para el Consejo Mundial de Lucha Libre y para todo el público que esta noche también se dividió en apoyarlo a él y a mí como rudo, pues está para grandes duelos en un futuro. Como lo he dicho, esta máscara se tiene que cotizar muy bien y el día de mañana o en unos años o cuando se dé, pues ahí está puesta para León y para el que sea. Pero, ¿por qué no? El inicio de esta rivalidad tiene grandes inicios ahora. ¡Rosa!